Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Johanna y estamos de nuevo aquí en Azar y no os lo vais a creer pero han pasado cosas y han pasado solo como una hora o dos desde que lo dejamos en el videito anterior que os lo voy a poner por ahí encimita pero vamos a ver me salió aquí que el día está sangrando de muchísimo y esto se siente como mucho más que un sangrado postparto regular ella necesita ir al hospital inmediatamente así que va a ir al hospital pero tengo bastante miedo la verdad porque no sé que le pueda pasar, esperemos que no le pase nada y sea algo del mod pero tengo miedo, antes de que me preguntéis el mod que tengo puesto es el de Helcercourt o algo así ¿A qué día soy? ¿Es el día de la cosecha? ¿A qué es el día de la cosecha? Pues yo no lo sabía Bueno, en este capitulito... ¡No! 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 O sea me voy a poner a llorar, voy a llorar, voy a llorar Lía no se está muriendo Estoy en shock El sangrado de Lía fue inmenso y los médicos hicieron todo lo posible pero no pudieron controlar lo tiempo Lamentamos informarle que Lía no lo logró A ver A ver Un momento porque a mí me va a dar algo Ven a mí No, 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 ven, 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 ven Suplicar por Lía, suplica, por favor, no me hagáis esto No me hagas esto porque te juro que dejo la serie aquí y se acabó Por favor, me va a dar algo Tengo que sacarle foto porque tiene que ser Me da algo, te lo prometo No, 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 vamos a ver, ven aquí A ver Sinceramente, si esto yo no lo estuviera grabando, os juro ¿Qué hago? ¡Pum! Revivo Lía y ya está Es que no sé qué hacer A ver Hay una solución La abuela se fue La abuela puede volver ¿Vale? A ver Vete Mira, vete La abuela de Lía Vamos a ver Puede volver Y hacerla Sí Yo creo que Lía O sea Vamos a llamar a la abuela No, no, no Vamos a llamar a la abuela Escúchame Relájate un poco Relájate, ¿vale? Ven, llamamos a abuela Venga Bueno, aquí está la abuela de Lía, ¿vale? Que os acordáis Se fue a Al reino de la magia Y acabo de mirar Esto de Uno que yo miré Dije A ver si podemos hacer algo con la abuela Y no entiendo en qué momento Ni nada por el estilo No sé dónde Es que ya estoy nerviosa Es que estoy nerviosa Perdonadme, ¿vale? Aquí Tiene 10 puntos de talento Y estoy yo encima Pero es virtuosa O sea Está en el máximo nivel Voy a poner lo que creo yo Que debería de tener ella Y vamos a ver si tiene el Desemmortis Que es lo que necesito yo Amiga Magia Espectrum Vale, esto será para sacar Al fantasma de ahí ¿Sí? No Sí, 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 sí Tendríamos Desemmortis Ya está ¿Tendrías Desemmortis Magia? Desemmortis Resalto a que esto salga bien Lía ¿Tú sabes cuánto te echamos de menos, Lía? ¿Sabes cuánto te hemos echado de menos, Lía? ¿Tú sabes cuánto te hemos echado de menos, Lía? No lo sabes Dios mío Esto está bien No tiene nada, obviamente Vale Con Randa le bajó la barrita Pero es normal Tenía miedo Tenía miedo O sea, real Tenía miedo Mira, dale las frases a tu abuela Que te ha salvado la vida Alegra del día Yo qué sé A mí me da A mí me da Que la abuela Se fue Fuera para eso Por si pasaba algo Es que no lo sé Es que tengo miedo Es que lo ha pasado fatal No, no voy a ir Ay, abuelita, abuelita ¿Qué te pasa? Ven aquí Cambia el pañazo social de la nena Ya está Ya está No hay nadie No hay nadie Ya no No hay nadie muerto No No hay nadie No hay nadie muerto, cariño Ya está viva, Lía Ay, señor Qué mal lo ha pasado ¿Qué haces? Puto ñiqui ñiqui Te lo permito Te lo voy a permitir Te permito que te hagas Lo que te quieras hacer De verdad te lo digo O sea Qué fuerte Si no es por la abuela Ven aquí Y después Ay, Dios Desternillate No, 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 no Trata de tranquilizarte Vamos a ver Una muerte vale Dos no Dos no Ven aquí Dale el BB Dale el BB Venga Yo me acabo de quedar flipando Porque ella está aquí cocinando O sea Real que ella No podéis verla Bien Pero está cocinando Brownies Que como sea el día del invierno Y lo voy a dejar El día del invierno No, el día de la cosecha Está como en la mierda Pero bueno ¿Qué? ¿Tú qué haces? No, 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 no Ven aquí Vamos a hacer cosas Ven Limpia Vamos a ver Venga Limpia Limpia Sí, venga Y vamos a hacer un acontecimiento social ¿Vale? Vale Limpia 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 Eh... No aquí No aquí En otro lado Limpia Yo creo ¿Qué haces, Relly? ¿Por qué? ¿Por qué dejas Ahora patata frita? En el episodio de hoy Lo que vamos a intentar hacer Es que... Ella está aquí flipando Lo que vamos a hacer Es... Cuando para Esperar a que para Relly ¿Vale? Porque ya está de parte inminente Y bueno Lía está... Lo que ha pasado Vamos a ignorarlo Totalmente Y yo quería planar Un acontecimiento social ¿No puedes limpiar esto, cariño? ¿Limpia? No, no puede Bueno Eh... Me encantaría crear Un acontecimiento social Aunque antes Quiero que vengas ¿Pero por qué tanta comida hecha? No lo entiendo Playa Vale Vámonos a la playa Nos vamos a ir a la playa Randall Eh... Sí Relly Sidney Que es el novio de Relly Sabana Y nos podemos ir también Eh... Bueno Ahora ya invitamos a Verónica Y todo eso Porque creo que es importante Que entregamos A la mamá de De Randall también Y así después Que venga la madre de Randall A conocer a su Nieta Lila No me he olvidado Que tengo que cambiar El... El eso ¿Qué más podemos hacer? Eh... Ya está A Lila la ha mandado Un servicio Cuidado de niños Vale Cámbiate el atuendo Venga Vale A ella le voy a decir Que ama mirar a Randall Sí Y bueno Eh... Me encanta Me encantan ellos dos Os lo juro A ver Relly ¿Qué vas a hacer? Báile lento Oh my God ¿Qué quieres? Pedirle salir ¿Tú quieres algo? ¿Tú quieres algo? ¿Tú quieres algo? Compartir Hacer escultura Arena en grupo A Lila el día ¿Tú no? ¿Tú? ¿Dónde estás Sidney? Vamos a buscar a Sidney ¿Este es Sidney? Ay mi madre Me he equivocado Ja ja no ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Sidney? One moment please Sidney Ay Dios ¿Dónde estás? Sidney Aquí Yo no lo vi Ah Aquí Madre mía No lo veía Le he dado a decir Que salta los brazos Y ella está embarazada Me acabo de dar cuenta ahora Invita a sentir el bebé con la mano Claro Hacer tonterías Hablar sobre el estado civil Tienes mi corazón Esto no Alar de intereses Romántico Besar en el cuello Tú Preguntale sobre soltería ¿Te va a decir? Eres mi alma gemela El día de Santiago Que Randa Está soltero Porque si somos novio Somos novios ¿No? ¿O no? Se ha perdido Pedir hacerse novios Claro Porque estaba muerta ¿Verdad? ¿No? Lía acaba de convertirse En novia de Randall Y Randall igual Decir que salta los brazos ¡Ay! Que son novios No, no, no Profesar amor eterno Sí Háblame con tu madre ¿Dónde está tu madre? Verónica Invítala a venir Bueno, no Le invitamos a venir A ir después En casa ¿No? ¿Qué os parece? Aunque chiquito Mormo de fiesta No hay música No hay nada ¿Tú qué haces? Pensé que estaba ligando Con este señor Que a ver Que no me importa Pero Bueno, ya han llegado Y le voy a decir a él Que llame A la madre A Verónica Y a ella Besar Ella sigue siendo hechicera Tengo ciertas dudas De a lo mejor Hacer la vampira Siempre supe que terminaría así Yo creo Que Vosotros Os querríais más Enrollarse Este es el amor Que siempre he querido Y espero que lo sabemos Para siempre Es que son Me encantan Relly ¿Qué te pasa a ti? Eso fue molesto Uno de los things En el evento Realmente molestó a Relly Comer platos De rollitos De pizza De pepperoni Venga Si quieres Yo No te voy a decir nada ¿Qué pasa? Voy a esperar Que dé a luz Se ha puesto De parto Ahora mismo O sea Le había mandado A que se preparase Que si era todo No 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 Y está encima Sidney aquí Porque Sidney Vino por Si eso está Abudado Sidney vino Porque llamó a Randall En plan Podría celebrar contigo Y el Si Ay Dios Que ilusión Pues venga Vámonos Y esto ¿Dónde están los gnomos? Bueno no pasa nada ¿Qué vais a hacer? Besar Están ahora todo el día así Vámonos Vámonos Dar a luz En el hospital No me sale Aquí Acompañar Lo va a acompañar Sidney Vamos Ya estamos aquí Ahora se va a ir Como antes Como el otro día El otro chico Pero bueno Despedirse Ven aquí Regístrate en recepción Venga Corre Vamos Relly Tú puedes Ya estamos aquí A ver Un nombre Pues no me lo sé Relly Sidney Si no se viera Eso ahí ¿Sabéis? Sería súper guay Niña Están Sidney Price Vale Y nombre Pues de Sidney Y de Relly Sire Sid No Resi Lira Leila Sidney Lire 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 Liria 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 Están Price O Lisa Liri Star Price Ya está Certificado Preparado Venga Ana ¿Qué te pasa ahora? No No hay muertes Ninguna Venga Ay que es negrita Ay que es negrita Que es negrita Sí Ay que me la como Ay Me encanta Vamos anda Vamos anda Bueno ya la tenemos Aquí Así que venga Cambiarle el pañal Sucio Y dale El bibe ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta es una foto De ello ¿Qué es? Está enfadadísima Tiene sed ¿Qué pesados? A ver Lirie Lire No me termina Comenzar el nombre Lirie Lair Lo podríamos Liri Liri No sé Ya me lo diréis Ya me diréis Miradla a ella Qué buena madre Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está 19 Tarda Vamos a ver Tu cama Se está cariño Ir aquí Asignar Lado izquierdo Alía Duerme Y tú Asignar Lado derecho A Rellie Duerme Venga Tenía que ir Al ginecólogo Ponía ¿Qué vas a besarla? No Ya se va A ir Ven aquí Si quieres Volgar hasta aquí Claro Bueno Me acaba de llamar Zorra Se escucha Se escucha como Zorra Qué bonito Bueno Qué bonito que es Vas a tocar Aquí no Ven Ven ¿Quieres tocar? Vamos Ven Ven Donde no molestes a nadie Venga Ven aquí Ir aquí Venga Lo vamos A dejar Mi niño Lo vamos a dejar Por aquí En el próximo capítulo Creceremos A Lila Seguramente Porque ya jugaré yo Fuera de cámaras Y estos dos episodios Estos dos últimos episodios Han sido bastante Raros Digamos Pero bueno Este episodio La verdad Que vamos a coger Aire por la nariz Y soltarlo por la boca Porque Lila Se nos murió Y a mi me iba a dar Un algo Lo siento Porque este episodio No estaba planeado así Esta es una de las series Que nunca planeo nada Que pase Así que bueno Esto lo ha pasado Porque el juego Y el mod Lo han decidido Así que nada Que espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que eso es al fin y al cabo Lo importante Y yo ya me voy Que os quiero muchísimo Y que hasta mañana